¿Qué es la jornada social? Quisimos hacer donaciones a sectores necesitados a través de instituciones. Quisimos esta vez hacerlo con el Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Es razón de que este es uno de los hospitales en su especialización más importante de la República Dominicana, que es de una superpoblación de pacientes. Y está enclavado, digamos, en la parte norte de los Minas y acá alberga la mayor densidad poblacional y por ende la mayor cantidad de personas humildes. Es así como hemos querido tratar de ver si podemos contribuir con personas necesitadas a través de este mecanismo institucional en aras de contribuir pues al bienestar de nuestro municipio y de nuestros municipios. ¿Cuál es la donación que realizan hoy día? Son unos 30 mil pesos que proceden justamente de un incremento salarial que se generó entre los regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Este y tanto el licenciado Daniel Santana como el adiós Solís nos opusimos a cualquier tipo de aumento salarial porque entendemos que no es una posición para ir a enriquecerse sino para servir. Y por ende, como siendo coherente con nuestra posición, lo que hemos querido es donar a instituciones que sirvan a la comunidad para en aras de lograr eficientizar los servicios públicos. Doctor Osorio, ¿en qué serán utilizados los recursos donadores? Doctor Osorio, primeramente le damos las gracias al licenciado Daniel Santana y al licenciado el adiós Solís por la donación. Parte de esta donación, de este cheque va a ser utilizado en la reparación e instalación de una bomba sumergible para suprir el hospital de aguas que actualmente por el año que tiene esa bomba tenemos dificultad en la inspección del agua porque todos los días no nos llega el agua. El Acá no manda agua pero no es diario. Entonces, en ese sentido, con esta donación preparamos la bomba sumergible y vamos a suprir una necesidad que tenemos que es el abastecimiento del agua. ¿Qué tiempo tenía dañada esa bomba? Sí, esa bomba tenía alrededor de dos semanas, dos semanas dañadas. Por falta de recursos de la institución no se había podido reparar. ¿Alguna palabra en relación a la donación que hace una? Sí, tal como lo acaba de expresar Eladio, al momento de vertirse por los medios de comunicación el rumor de que los regidores querían incrementar su salario, tanto Eladio Rodríguez Solís como Daniel Santana, asumimos una posición pública, pero no una posición pública como hacemos los políticos, que de frente a ustedes los comunicadores decimos una cosa y cuando el beneficio llega, hacemos otra. La Constitución de la República, en uno de sus artículos, dice que nosotros los regidores no podemos legislar para nuestro propio provecho. Ahora sí podemos legislar para el futuro. Y como eso se produjo, una forma de nosotros decir que somos coherentes con lo que planteamos y con lo que hablamos es que esta parte de ese dinero se la vamos a destinar a instituciones del municipio de Santo Domingo Ero. ¿Y por qué empezamos con la maternidad? Porque la maternidad es el principal centro infantil, creo que no solamente del municipio, sino del país. Y sabemos la cantidad de mujeres parturientas que acuden a este centro. Sabemos la cantidad de niñas embarazadas y de adolescentes que acuden a este centro. El 30 mil pesos a lo mejor no es nada para un millonario, pero sabrá Dios la cantidad de cosas que tanto la administradora y el director del centro materno pueden hacer con esos 30 mil pesos. Y nosotros queremos hacerle un llamado a los demás políticos de nuestro país y a los empresarios para que acudan a instituciones como esta. En darle la mano ayuda, la mano amiga y la mano solidaria. ¿Por qué no despojarnos de lo poquito que nos llega? Para tratar de hacer feliz a una mujer parturienta, a un envejeciente o a cualquier anciano que habite en nuestro municipio y en cualquier parte de nuestro país. Gracias por ver el video.